Pero bueno, cuánto tiempo, ¿no? Ya hace creo que como dos meses que no subo vídeo La verdad es para matarme, sí Pero bueno, no me quiero enrollar dando explicaciones ni chorradas parías Así que hoy lo que voy a hacer va a ser un vídeo muy relajante De un par de minutos, bueno de un par de minutos, de unos 12, 13, 14 minutos Que te prometo que te vas a dormir En esos 10, 11 o 12 minutos Así que si te apetece relajarte, quédate en este vídeo Lo primero, el guante Porque hoy vamos a hacer sonidos con los objetos bastante valiosos De hace un par de años, la verdad Así que el guantecito que no falta Lo primero va a ser con esta esponja cortada Que parece que una T o una Seta Que es más o menos por lo que llevo la gorra Porque mi pelo ahora mismo parece una Seta Así que mejor dejémoslo así No quiero dañaros vuestra salud visual Mejor así Hacedme caso Hacedme aquí Sincronización Andrea Oroz y Y ya está. Bueno, suscribiros al canal, por favor Que estamos a punto de llevar A los dos menos que han 500 Solamente ahora mismo 400 Así que por favor, maríais Un favor grandísimo Si os suscribís al canal Y os he pegado un susto pequeñito Es un toque de atención para que os suscribáis Si no queréis otro, la verdad Darle a like también Y si os habéis suscrito, darle a la campanita Que no cuesta absolutamente nada Pasamos por el primer objeto valioso Un spinet De el 2016-17 No me acuerdo yo Muy bien, la verdad Pero me acuerdo Que esto era una reliquia Que lo tenía era Dios Y luego ya lo empezamos a tener todos Y pasó de moda Y luego ya lo empezamos a tener todos Y luego ya lo empezamos a tener todos Y luego ya lo empezamos a tener todos ¡Suscríbete! 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 No sé si lo vais a poder leer Pero bueno, pone ¡Suscríbete! Os preguntaréis luego ¿Por qué esto está mantengo? Luego lo veréis ¿Verdad? ¿Verdad? O .. el Coffee y y Bueno, ahora viene la cuestión de por qué esto es tan antiguo Ahora yo os pregunto o qué, me como unos cuantos o qué, así para hacer un poquito de ASMR Pues no, porque esto lleva caducado como dos años y pico, ¿sabes? No sé si lo podéis ver por ahí, pero bueno, está creo que por aquí Dos años y pico caducado, o sea, yo esto me lo como y automáticamente muero Es que esto sería espectacular Obviamente no voy a poner en peligro mi salud por unos ganchitos, por favor, estamos tantos Bueno, el último, bueno, el último puesto va a ser un álbum Y es el último y no he puesto más, pero porque como quería hacer este vídeo así estilo con cosas antiguas Pues he puesto solamente tres porque yo creo que también son antiguas y pueden hacer sonidos bastante buenos y relajantes Así que ahora, esto, ¿por qué esto? Porque es que aquí dentro hay muchas reliquias Hay que hay pegatinas cromopanini de todo, de verdad Y es un poco extraño ver aquí a Mickey Mouse, pero bueno La verdad esto de, no sé, creo que es de hace cuatro o cinco años, no me acuerdo Pero bueno, vamos a ir abriendo y primero pegatinas de Megamind, creo que sí, creo que son Megamind Vale, aquí como no, tenemos estos de fútbol, vamos a ver de qué años son Vamos a abrir las, porque estas pestañas se pueden abrir, para sacar el este Vale, esta está pegada, como que la repetida, efectivamente la repetida, pues está sin pegar Esto es del año 2012-2013 No sé si se verá, pero bueno, está por allí Vamos a tener bastantes años, está en perfectas las condiciones, la verdad No tiene ni un arañazo, ni nada Bueno, tenemos aquí a Muniain, a Bravo Por aquí tenemos a Benzema y el otro cual era, Valiron, ¿no? Esto se ha pegado, vale Tenemos aquí a Xavi y a Cacerola Continuamos por Bingo Bueno, aquí el mejor jugador del fútbol del mundo Me devuelvo que digáis la verdad Este va a ser el mejor pudipunto Que es David Villa, el mejor jugador del mundo, del planeta Es incredible De la Euro 2003 Amazing Bueno, aquí tenemos pegatinas varias Pegatinas varias por aquí Como no, no puede faltar pegatinas de hipo y esponja Es una de las mayores series de la televisión infantil Hormiti, otra mitiquísima Monstruos S.A. y Toy Story Pues aquí tenemos un poco de fantasmitos Más ajormiti o esponja, etc Esto creo que son de los Petit Swiss Danone Esto de aquí Petit Swiss Danone Vale, aquí pues mira, cosas rosas, oye Mariposas y estrellitas Aquí Monster House, estas Más fútbol Más bobe esponja Estos de un MP4 I love energy Vale, estas son Son más actuales También son de fútbol Vamos a sacar una Para ver de qué año es De qué año son, vamos Ya que había dos Uno es Oriol Riera Que es brillante Es así brillante Que es del año 2015-2016 Aquí empezamos a A darle más Más actualidad Lo metemos Y vamos pasando Vamos pasando Aquí tenemos a Sergio Asenho No sé si se pronuncia así la verdad Y adorado Y aquí tenemos otro De otra De otra colección Panini Esta creo que es Ago más actual Aquí aparece 2017-2018 Esta es hace Bueno, dos años Estas son de las mismas Que son Estas son Bastante raras Tenemos a A Pail Por aquí Y a Iago Aspas Aquí tenemos A Sergio Rico Y a Luis Juárez Luego la siguiente Tenemos a Cristiano Ronaldo Y a Leo Messi Estas Vamos a ver Vamos a ver De que De que años son Osho Bueno, pero Son del mismo año Que dos otros Y yo diría que no Así que Vamos a comprobarlo Luego Messi Efectivamente Es una de las mismas 2017-2018 Ya que tenemos Dos balones de oro A Neymar Y a ¿Cómo se llama el otro? Me encanta Y a Griezmann Ya me había olvidado Vamos a ver Estas creo que son Más antiguas Que las anteriores Porque Estas son En plan duras No son pedatinas Son en plan duras Y Año 2016-2017 Hace tres años Bastante espectacular La verdad A ver Un momento Y Yo diría que no hay nada más Dentro de él Efectivamente No hay Todo esto Está vacío Y no hay nada más Vale Os quería proponer Una cosa Ya que hemos estado viendo esto Que es Si me lo decís En los comentarios O este vídeo Es bastante apoyado Podría hacer Un opening De cartas De fútbol Para ver Que nos tocan De no sé De un par de sobres En plan Diez sobres O si es muy muy apoyado Podría hacer quince O inclusive Vente Así que Vosotros lo hacéis En los comentarios O en los comentarios Del apoyo De este vídeo Bueno Este ha sido El final Del vídeo Casi no me sale la palabra Y Quería deciros Que os suscribíais Al canal Que me ayudaría Mucho En plan Emocionalmente Y todo Que le deyerais Like Al vídeo Comentar Como os he dicho Y Compartir El vídeo Si os apetece Así que He dicho Todo esto Hasta la próxima Altyazı ¡Gracias!